Hola amigos, hoy les traigo un especial de lujo, cargado de buena información. No dejes de verlo. Y pendiente con los enlaces al final. Así va la tabla de los suscritos al VIP, esta semana, ya quedan, pocos cupos. No dejes de verlo. Seguimos arrazando en los Parley. ¿Qué esperas? Afíliate y comienza de ganar. Síguenos en nuestro canal nuevo de Solo Parley. Tu Parley KJ. Tu Parley KJ. casi todos los días, pegando los enlaces que dejo en la descripción del video. No dejes de verlos, gana.